Defensores, el presidente Daniel Novoa lleva alrededor de tres meses en el poder. Los ecuatorianos, ¿cómo sienten el tema de seguridad? Fuimos a las calles y preguntamos. Veamos. Sí, yo pienso que ha mejorado, que vamos por buen camino. Ha mejorado, yo salgo un poco más tranquila, ya no hay tantos robos, tanta delincuencia. Bueno, o sea, dentro de lo que cabe, ha mejorado un poco. Para mí sigue igual. La inseguridad, siguen matando día a día a los jóvenes, nos siguen robando. A ver, de seguridad, lo que yo veo por mi casa, no, es que pasan a cierta hora, yo vivo, soy de Durán, pasan a cierta hora los militares, pero ¿qué será? A diez minutos se devuelven a la casa y ayer nomás me robaron por mi casa. Di la vuelta. O sea, en sí lo veo lo mismo. Lo que veo es una pantalla que van los militares recorriendo diez minutos y en diez minutos no es que van a decir, chuta, los ladrones no van a decir, ah, recorrieron diez minutos. No, no, simplemente me aguanto los diez minutos, no te robo, y me aguanto media hora y voy, pa, y hago lo que voy a hacer normalmente, pues. Ok, lo que yo he visto, sí, o sea, es en pantalla también, lo que han hecho en otros barrios que sí ha beneficiado un poco, pero en el personal no he visto problema, o al menos que es full peligroso no he visto algún cambio. Ahorita ha mejorado, ¿para qué? No hay que cómo negarlo. La mayoría de las personas quieren que las Fuerzas Armadas queden en la parte de afuera, en las calles y también en las cárceles, y lo que se puede decir es lo obvio, que ha mejorado. Bueno, creo que él ha tomado las decisiones correctas, no entendemos cómo no se puede haber hecho esto antes, nos sentimos un poquito más seguros, ojalá que se ataquen otros temas que no solamente sea arreglar las cárceles, sino temas más estructurales. Bueno, me siento definitivamente más seguro, justamente estaba caminando y vi ya dos pelotones de policías y militares pasando, entonces uno se siente seguro, saben que el malhechor no va a estar tan presto a hacer sus fechorías, pero en tal caso sí también necesita, como decía Natali, el tema del arreglo estructural, más trabajo, más educación, más salud, y pegarle a los narcotraficantes donde más les duele, que es el bolsillo. Entonces tienen que ser mejor con la UAFE que investigue los delitos financieros, para eso está hecha, y se sabe, como es secreto a voces de lavado de dinero, entonces tienen que pegarle ahí, porque ahí es donde les duele y se tendrán que ir a otro lugar o dejar de hacerlo. ¡Gracias!